¿Qué tal amigos de La Cápsula? Nos encontramos desde el Cibernague Casino con una gran agrupación. Ellos son... ¡La Dinastía de Tuzanta, Michoacán! ¿Qué tal muchachones? ¿Ya listos para entrar al escenario? Totalmente listos aquí en Las Vegas después de mucho tiempo que no veníamos. Estamos nuevamente de regreso y la verdad me lo vamos a pasar bien padre. Qué bueno, esperemos que así sea, esperemos que su público lo reciba como siempre, con mucha enjundia, con mucho ánimo. Cuéntame, ¿qué nos vienen promocionando? Estamos ahorita promocionando el disco número 27, que primeramente Dios, la próxima semana sale a la venta de México. Aquí en Estados Unidos va a tardar como unas dos, tres semanas más para salir también aquí, pero también por aquí va a salir. Estamos ahorita promocionando un tema que se llama Y lloré, grité y canté del señor Arturo Leiva. ¿Nos podrán regalar un pedacito de este tema? Sí, sí, claro. Y lloré, grité y canté. Y lloré, grité y canté, la maldez y la venta en sí. Estarán de acuerdo conmigo que el amor, el amor es así. ¡Ay, Lola! ¡Qué bonita, qué bonita! Muchachos, ustedes ya tienen varios tiempos aquí en esto de la música. Cuéntenos, ¿cuál es su secreto para mantenerse en el puesto de todo su público? Bueno, el secreto es tratar de mantener el estilo, ¿verdad? Que siempre la banda suene y suene a su estilo, a su línea musical. Con dos, tres copias para ir a innovación, pero que la banda mantenga su estilo. Pues si así le gusta a la gente, ¿para qué cambiar? No tiene sentido, ¿verdad? Ustedes cantan de todo un poco, desde zapateado, románticas, rancheras y ahí se lleva la quebradita. ¿Cuál es el estilo que sienten que les ha funcionado mejor? Miren, el zapateado lo hacemos sobre todo por la gente calentada que le gusta mucho el zapateado. Las que abrense en el cumbio es por toda la juventud que le gusta, va a dar mucho algo sabroso, algo rítmico. Pero en sí, en sí, los éxitos durante la banda han sido los éxitos románticos y los éxitos rancheros. Bueno, muchachos, bueno, muchísimas gracias muchachos por estar aquí. Les deseo mucha suerte ahorita que suban al escenario desde la cápsula de Ana y Andrés.